Ministerio del Interior Ustedes como vendedores y como ciudadanos justamente son las personas que van a contribuir a crear una verdadera convivencia pacífica. El principal objetivo desde la nueva gestión de política pública trabajamos juntos para con ustedes, queridos comerciantes. Conozcan que uno de los principales objetivos es generar una cultura de protección y evitar que los microtraficantes se mezclen entre los vendedores. Conocemos que ustedes son padres y madres de familia, son hermanos, son hijos que vienen trabajando de manera leal, honesta y no podemos permitir que esta clase de gente como son los microtraficantes pretendan inmiscuirse en este grupo que es selecto y que lo que viene haciendo es un trabajo honesto para llevar el pan a su familia. Se van a convertir en multiplicadores de estos importantes conocimientos adquiridos en la guía de seguridad y solidaridad ciudadana en la que anteriormente a esta reunión, en el conversatorio que se tuvo, se pudo escuchar a ustedes que tenían pleno conocimiento de los cuatro capítulos aprendidos en la guía de seguridad y solidaridad ciudadana. Un agradecimiento, doctorita, y de igual forma al señor ministro por esa colaboración permanente que viene demostrando y ese apoyo incondicional a la Policía Nacional en lo que compete a la seguridad ciudadana. Es ahora la felicitación para todos. Ahora donde se ve, no digamos se nota, se ve propiamente el fruto de lo que ha sido una capacitación. Ministerio del Interior 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 Ministerio del Interior